El trabajo que yo mostraba que hay con el futuro Ministro de Desarrollo Social de Nación tiene que ver puntualmente con la tarjeta social. Nosotros aumentamos el año pasado un 54%, lo que queremos es que Nación aumente su cuota parte porque nosotros aportamos a la tarjeta social 857 pesos y Nación 142. Lo que quisiéramos en principio es el aumento de la cuota parte de Nación porque además nosotros hemos implementado otras acciones que tienen que ver con el aumento no del monto sino del poder adquisitivo cuando junto con el Ministerio de la Producción pusimos como beneficiarios de la tarjeta social en los descuentos en los supermercados, en las promociones que hacen por temporada, por ejemplo las pescaderías o los comercios en general para que los beneficiarios de la tarjeta social también estuvieran alcanzados por estos beneficios. Así que por el trabajo que venimos haciendo con el licenciado Arroyo creo que vamos a tener buenas respuestas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Chubut. ¿Hoy continúan con el mismo monto? Hoy continuamos con el mismo monto porque los montos se bajan anualmente. Tenemos una partida específica para esto. El año pasado, a fines de año, la Provincia del Chubut hizo el esfuerzo del aumento del 54% y esperamos que el año que viene aumente la Provincia del Chubut, otra vez su cuota aparte, pero además un gran aumento desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. ¿Hay bajas y altas en las casas? Actualmente se está haciendo el reempadronamiento. Estaban trabajando esta semana pasada en la ciudad de Trelew. Ya han trabajado en muchas ciudades y comunas rurales de la zona sur y el equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Social está recorriendo la provincia para hacer en conjunto con los municipios el reempadronamiento.